Los museos son lugares al servicio de la sociedad, cuyas identidades varían según sus objetivos, materias de estudio y funciones. Sin embargo, el conocimiento aguarda en todos ellos para ser difundido y expuesto al público, que día a día acude a observar el patrimonio de los pueblos y su entorno. El doctor Julio César Tello es quien organizó y estructuró los museos nacionales. En nuestra ciudad contamos con museos de importancia nacional, orientados a difundir el conocimiento y el constante dinamismo, ampliando sus discursos, perspectivas y contenidos, haciéndose cada vez más accesibles al público en general y sobre todo con el fin de la conservación del patrimonio. En el Centro Histórico de Trujillo existen cuatro museos con temática e identidad diferente. Es así que contamos con el Museo de Arte Religioso, el Museo del Juguete y finalmente el Museo de Zoología, que conjuntamente con el Museo de Arqueología, Antropología e Historia son gestionados por la Universidad Nacional de Trujillo. El Museo de Zoología Juan Ormea Rodríguez fue fundado un 25 de julio de 1938, siendo su rector el doctor Ignacio Meave Seminario. Bueno, este museo fue fundado en el año 1938, por iniciativa del señor Juan Ormea Rodríguez y como ustedes pueden ver, en honor a él, es que lleva su nombre, Museo de Zoología Juan Ormea Rodríguez. Me comentaba usted que él era un apasionado de la naturaleza, ¿verdad? Sí, él era un apasionado de la naturaleza, un conservacionista. Taxidermista. Taxidermista. Y él es el que inicia como museo o como colección, ¿cómo inicia los orígenes en realidad? Se inicia como colección, pero él con proyección de formar el Museo de Zoología. Tenemos siempre un director que es de la cátedra, con el apoyo de ellos, que siempre están pendientes de acá del museo, es que el museo se ha ordenado en forma evolutiva, o sea, está por evolución de las especies. De las especies. Claro, sí. Entonces, en la primera sala... En la primera sala tenemos el grupo de invertebrados, ¿no? Con muestras, con sus diferentes estofilios representativos. Están en equinodermos, moluscos y artrópodos, ¿no? Claro. Con sus diferentes clases. Todos estos animalitos que encontramos en el mar, ¿verdad? Son marinos, terrestres, terrestres también, claro. Y también son de agua dulce, ¿no? En la parte de los invertebrados. Y luego ya comienza la parte de los vertebrados, con peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Ya, las aves y mamíferos ya están... En esta segunda sala de exposición. En la segunda sala, ¿verdad? La diversidad geográfica del Perú ha permitido albergar a una biodiversidad muy rica que habita en el mar de Grau, la costa, la sierra y la selva. Gracias a la taxidermia se ha logrado exponer una gran variedad de ejemplares de distintas especies. Algunas que son propias del Perú y otras que vienen de otras latitudes. Los museos, en general, siempre tienen un objeto o una pieza en exposición que es el representativo. Aquí en el Museo de Zoología también lo tienen, ¿verdad, señora? También lo tenemos, sí. Vamos a dar un vistazo a esta... Vamos a verlo a nuestra. Entonces, señorito, esa es la pieza en exposición representativa del museo, ¿verdad? Claro, pero, o sea, del museo y del Perú. El famoso gallito de las rocas. Este, por si acaso, es macho. Machito. Porque los machos tienen estos colores tan hermosos, en naranja y color rojo. Ajá, ya. Que se encuentran, pues, en la selva, ¿no? Tiene una crestita, ¿no? Claro. Parece punk. Tiene una crestita, sí. Ya. En este museo tiene algo característico, que es que cada animalito en exposición tiene una ficha, ¿verdad? Claro. Y en esta ficha hay diferentes datos. ¿Cómo es que, o qué criterios se toman para hacer este tipo de fichaje? Bueno, este fichaje tiene esto, sigue la taxonomía, ¿cómo así? Bueno, nosotros ubicamos esto a nivel de nombre científico, su nombre vulgar, familia, orden, ¿no? Su sexo, y luego ya procedencia, y si hay un colector o un donador. Esa es la fecha también, ¿no? La fecha también. La fecha que fue donada o que fue en exposición. Que fue donada. Que fue donada. Sí, que fue donada. El museo tiene experiencia. Colección para exposición, colección en pieles y colección en conservación. En la cátedra de zoología tienen el material científico, todo lo que es esto, conservado, en formol, ¿no? Conservado. Acá en el museo tenemos también pieles, ¿no? Y el resto ya son las especies en exposición para el visitante público y los alumnados en general. Las colecciones casi han aumentado, ¿no? Sí. Me acuerdo que había unas arañas que se han ido caminando, ¿qué pasó? Se fueron. Esto, en el primer ambiente, hay una. Hay una arañita, ¿no? No se ha dado cuenta usted. Hay una tarántula. Hay una tarántula. Me acuerdo que hay un montón. Sí, hay una tarántula, ¿no? Me gustaba verlas porque me daban miedo, en realidad. Claro, hay una tarántula, pero algunas ya también cumplen su ciclo y mueren y las guardamos esto para la colección, para la colección, ¿sí? Bien. Bueno, vamos a seguir dando un vistazo en el museo. Me gustaría que nos muestre un vistazo así de las especies más importantes en exposición. Bueno. Sigamos con Crónicas de Ruta. Crónicas de Ruta. Crónicas de Ruta.